¿Por qué me presento como defensor de la vida y no en contra de los abortistas? Porque creo yo que ellos me podrán ver como su enemigo, yo no tengo enemigos, ellos son mis hermanos. Piensan de manera diferente, creo yo de manera equivocada y creo yo que ellos tienen también la posibilidad de reconsiderar sobre sus actos y reconsiderar también sobre sus errores. Afortunadamente muchos abortistas también han cambiado, tristemente algunas mujeres que han abortado después del aborto se han dado cuenta de sus errores, pero afortunadamente también han logrado encontrar una conversión y un cambio en sus vidas ante la misericordia de Dios. Por eso, a aquellas personas que trabajan por el aborto o a quienes han abortado, yo les invito, cambia de vida, encuéntrate con el Señor. Y hacia aquellas personas que hoy promueven el aborto o están en riesgo de abortar, yo les diría, encuéntrate con el Señor, no abortes, confía en Dios.